El Señor bendice a su pueblo con la paz, nos dice el Salmo 28. La Conferencia Episcopal Boliviana, acompañada por la Unión Europea y el enviado de la ONU, convoca al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad a un diálogo, hoy a las 14.30 de la tarde, con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos. Por ello, llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica. Pedimos a los medios de comunicación y líderes de opinión bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos. Dios bendiga y ayude a todos, especialmente a los líderes políticos y sociales, para cumplir la responsabilidad personal e histórica que tienen en la pacificación del país. El Dios de la paz, bendiga a su querido pueblo de Bolivia, la paz, 18 de noviembre de 2019, Conferencia Episcopal Boliviana. Voy a levantar la mano y me explica si fuera posible, por favor. Por aquí, por favor, y después allá. Angelga Velasco de la Reunitera. Señor, esta reunión y desde lo que hemos visto el alto, la situación del alto todavía existe en varios puntos de conflicto en la ciudad. La iglesia ha podido acercarse, tal vez a los distritos, a las juntas vicinales, a estas personas que están movilizando aún alrededor de esa interna, hasta la gente que denuncia que está siendo meditada. Usted que está en la ciudad, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué conoce? ¿Qué nos puede informar? ¿Podemos hacer una ronda? Sí. Una ronda. Por favor. Sí, monseñor, buenos días, Rodrigo de Cadena, por favor. Ya se han cruzado las limitaciones con la gente que está movilizada. ¿Dónde se llevaría adelante este diálogo, por favor? Una más, si hay alguna más, por favor. Por favor. A ver. Monseñor, buenos días. Omar de Canas, por decirte, ¿hay pedidos de los sectores de la ciudad del alto que piden el despliegue de las Fuerzas Armadas? ¿Será posible esto, señor? Muy bien. Vamos a completar esta ronda y después la siguiente, ¿ya? Por favor. Adelante. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Ya. Ahí está. Sí. Estoy. Muy bien. La situación del alto, sí, es realmente difícil en este momento todavía. Difícil porque hay organizaciones de base que se desconocen una y otra y es difícil encontrar personas con las cuales dialogar. Pero me consta que en distintos lugares, aún de manera reservada, ya se han empezado diálogos para facilitar ya la pacificación de los lugares del alto. Y la misma gente pide lo mismo. Y como iglesia, siempre de manera muy reservada, estamos prestando un servicio para colaborar con aquello. Hago votos para que todos realmente entren en un tema de cordura, de pacificación, de calma, para que no se entorpezcan todas las acciones que estamos llevando adelante en bien de una pacificación siempre más amplia en el país. La primera respuesta. Si las personas a las cuales estamos llegando con la convocatoria, si están dadas las convocatorias, hay la mayoría, la gran mayoría, casi todas, hay aceptación. Permítame mantener en reserva el lugar para no entorpecer el mismo diálogo. Y el tema de las Fuerzas Armadas. Como iglesia, siempre pregonamos que el valor de la vida, el valor de la paz, el no uso de la violencia, son fundamentales para ir dialogando mejor y para ir enfrentando los problemas y encontrar las soluciones correspondientes. Entonces, una vez más, auspicamos que el uso de la violencia disminuya fuertemente para dar pasos a acciones de paz en el diálogo. ¿Alguna otra consulta? ¿La convocatoria? ¿Qué asuntos están convocando? Por favor, estamos en el... Está en el comunicado. La convocatoria está para estos tres grandes temas, que son la pacificación del país y las acciones correspondientes que permitan hacerlo. Trazar mecanismos para llegar de manera consensuada a nuevas elecciones. Y organizar la composición y el trabajo del nuevo Tribunal Supremo Electoral. A eso es la convocatoria. ¿No, señor? ¿No, señor? ¿No vamos a ordenarnos, ya? 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 Si estamos lanzando ahora esta convocatoria, esto ya es fruto de los avances, de los diálogos que hemos tenido desde hace 10 días. Los periodistas y los periodistas se han enterado hace unos tres días que estábamos trabajando. Pero les confieso que desde hace 10 días estábamos trabajando y también en colaboración muy estrecha con la Unión Europea y ahora también con la ONU, con el delegado de la ONU que está con nosotros. Entonces, esto ya es un primer resultado. La convocatoria y las temáticas que se enfrentarán en las mesas de diálogo. Hay avances en este sentido. Segundo, siempre en este mismo sentido, quienes participan, permítanme mantener en reserva los nombres, pero sí representantes de todas las fuerzas políticas en ejercicio y de las fuerzas políticas que se han presentado a las elecciones últimas y que han tenido voto y representación parlamentaria. Ah, el tema del alto. Sí, digamos, tenemos también ya una serie de acciones que vamos a emprender de manera conjunta, iglesia, fundaciones de iglesia capacitadas en gobernabilidad y solución de conflictos, junto a estas instancias diplomáticas, para ir poco a poco acercándonos a los puntos de bloqueo, de confrontación y solucionar los mismos. Vamos a hacer una última ronda ordenada, por favor. Sí, aprovecho para que todos, desde el expresidente Evo Morales, de su lugar de asilo político en México, a todos los demás actores políticos, presidentes del país, a los dirigentes, vecinales, de sindicatos, que todos bajemos el tono de nuestras declaraciones para ayudar a pacificar el país. Todos. Entonces, que verdaderamente nuestras palabras sean en función de la paz y no de la confrontación. Segundo, esta mañana he leído en los periódicos que la ministra de comunicación ha llamado a reuniones los dirigentes de los 14 distritos del alto y de las 20 provincias del alto, y les ha dado disponibilidad para que, estableciendo hora, los reciba en Palacio de Gobierno. Entonces, me parece que esta es una iniciativa excelente para ir dialogando. Sí, me uno al pedido que se permita que los servicios básicos y los suministros fundamentales para la vida de una familia estén puestos al alcance de todos, permitiendo que el tema del gas, el tema de la gasolina, o el tema de los víveres esenciales puedan llegar a los lugares de distribución y entonces, este mismo tema será un ejemplo y un motivo de pacificación en la ciudad del alto y en el país. Gracias.